No me divierte, ¿eh? A ver, Mario, me he pegado allá arriba, tú. Joder. Cuando vas a empezar a dar vueltas en círculos porque tiramos el ingeniero ese... Pero es que eso es Adri, Adri da vueltas en círculos, pero con todo. De hecho acabamos de perder este tanque por la Adri. No te cabe por ahí, no sé si te das cuenta. Sí, sí que cabe. Vale, vale. Bueno, Adri, de confianza, vale. Déjate tu escuadra por ahí. No, no, déjate tu escuadra por ahí, vete en movimiento. Ah, que estamos nascurando San María y liste ahora. Y perdiendo el garrillo, Ruth. Ah, bueno, pero lo vamos a hacer. Hostia, ¿cómo? Pues yo no lo he visto, ¿eh? Si es que no me tomas en serio a veces. Aquí, aquí, aquí. No, no, tiene exclusiva. Además que hay un garrillo de iglesia, puta. Bueno, exclusiva o penetrante, la que sea. ¿Cuánto ya? Ven, 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 ven. Ven para atrás, para atrás, para atrás. PIP, 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 PIP. PIP, 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 PIP. Ah bueno. Barley, moot. Muchísima enfermedad, bien, ché. Perfecto, perfecto. Si, si, no, pujarse, 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 ataque, pujarse, ataque. No, es que juzga de camino, pero vamos desde Maussi, desde Maussi. ¿Me da un poco igual a esa cantidad? Vamos, lo he matado. Es cuadra está por iglesia. Vuelve está llorando, Lleves, ché. Vamos, ché. Me tiraron a chavales por el barrio. Lo he matado viendo esa cosa. Lo que veo es una mina de debajo, eh ¿Debajo? Sí Vaya ojo, chaval Ya has visto dos, loco Cuidado, cuidao Cuidao Esto es lo mejor, Miyagi Si Tenería alemana Ay, le he dado portazos a la mesa Cugías alemanas Ya, yo los estoy mirando para todos La verdad, no veo nada Veo un MG, hola en la cabeza muchachos, mira mapa y mira después de donde podemos ir, veo granada en el arco. Sí, se nos ha subido un tío aquí encima. Estoy a vuestro lado con vosotros también. Os subo, sí, sí, os cubro, os cubro por eso. Ahí a la derecha está muerto, ha muerto gente, cuidado. A la derecha, mira si acaban de cargarse al que tiene detrás. Sí, bastante, bastante preciso. ¿Ese es de dónde? De la derecha en los arbustos tiene que ser, estoy mirando a ver si lo veo. Sí, ahí, por ahí hay alguien. Hay un vehículo para allí, no es lo que es. Ah, qué pesado, marca ahí. Un penetrante. ¿Dónde tenemos...? Ahí hay infantería. ¿Ataque precisión? Aliada. No. No, dos bajas. Sí, está del otro lado de la casa. Fuera. Y por ahí había bajado un camión, creo. Es marca de movimiento, ¿verdad? Por ahí. Ah, ok. Miradme si tengo Satchel, que acaba de pasar un ingeniero por aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, a ver, eh. Mira, bien me cago. Qué pesado a un tanque a ti, eh. Exacto, marca Fox. Va, a tú. Más vale que te dé tiempo. Eh, puta. Barrio, fuera en el punto. Vale, quitada, quitada. Joder, qué buena. Estaban los dioses de todos. No, no sé dónde está el tanque, qué decís, chicos. Sí, sí, lo veo, lo veo. Delante, delante. ¿Dónde, dónde? Es ese, ¿no? Es ese de la izquierda. Aquí, 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 aquí. Fíjate a nosotros. Buena. Destruido. Eso es una AMG, eso es una AMG americana, eh. Sí, 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 muerto. Dos fuerzas. Pero aquí va a estar más atentado alrededor del tanque. Hay bastante gente stackeada acá, Fox Fox. Estuvan todo dentro del tanque. Sí, el tanque marca los... Nosotros no hemos cargado, creo que era una escuta. Sí. Limpiar, limpiar, marca. Al punto, al punto, al punto. Ya hay mucho por ahí. Metemos al pantalón al punto, señores. Voy lento, eh, con la infantería. Apóyala frontal, apóyala frontal. Mira la mina, esto el humo no me gusta. No hay, no hay, no hay. Vale, no veo nada. No, no, no. Tira, tira, tira. Demasiado humo. Tenemos infantería pegada nosotros. Eddy, ¿cómo vais por ahí? Suya, nuestra. Acabo de romper un guard enemigo. A-T, A-T. A-T detrás nuestro. Lo ha matado, lo ha matado. Estamos bien, estamos bien. Se atocó un 20. Bueno. Que no saqué. Otro T. Otro T detrás. Tira a derecha, tira. Donde sea, donde sea. Gira, gira, gira. Vale, ya no lo vemos. Ahora sí lo vas a ver. Muerto, muerto, muerto. Buena. Vaya gajazo le he pegado, chaval. Tenemos otro detrás. Tenemos otro tío detrás. Sí, sí, viene corriendo. Bueno. Mira los nodos, no sé si puedes tú hacer algo con los nodos. No. 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 Esa marca de tanque delta. Hay un tipo corriendo detrás nuestro. Sí, es un M4. Vale, vale, pues me voy por aquí, que aquí a la derecha tenemos uno. Ha liado. A ver si nos puede cubrir. Mira adelante. Mira adelante. Aquí delante tenemos uno. Ahí queda también. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Me estoy agobiando, me estoy agobiando. Está en Charlie. El tanque está en Charlie. Trae, 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 trae. El atilla no nos está. Muerto, muerto el de la MG. Quiero hacerle. No puedo explicarle. Gírame, gírame tú. Vale vale, gira, gira. Dos bajos. Me da miedo la espalda eh. Estoy mirando yo. A través la izquierda, a través la izquierda, gira la derecha, gira la derecha. Gira más, más, más Ahora por el chico otra vez, me cago Nos mete nota, estamos en la mierda, ¿eh? Pues gira para la derecha y va uno ¡Ah! Está allí ¿Dónde pinea? Destruido puesto a... Ah, pero... Se ha metido detrás de esto, se ha metido detrás de esto Va a salir por aquí Vale, se lo han cargado, se lo han cargado Lo han matado ¡Justo! ¡Justo! ¡Sálvame! ¡Justo! ¡Justo, sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Tía, saliendo de la derecha ¿Otra vez? Venga, va Nos vamos a quedar sin botón Tenemos torreta Izquierda, izquierda, algo explotado, ¿eh? ¡No se queda! ¡No, no, por favor! Estoy mirando de izquierda yo, ¿eh? No hay ninguno que sea ingeniero, tío Y aparte hay que ser ingeniero que lleve la herramienta Ya, ya, esa es otra Porque todos llevan en la hatcher Pero vaya con un C4, estoy con la hatcher Bueno, no está mal Se acabó Un 47-2, ni tan mal, ¿no? Duki Quack Es nuestra víctima cinco veces Madre mía Hostia, cinco veces Pero se ha vengado una vez, ¿eh? Sí, ya, ahora Adiós